El debut de Dolores Fonsi como acompañada por Santiago Mitre y Amigos. Dolores Fonsi presentó este fin de semana en la competencia internacional del Bafis y su primer largometraje como directora de cine titulado Blondie. En su debut en la sala número uno del cine Gaumont, la actriz estuvo acompañada por su grupo de amigos y familiares más cercanos. Como su hermano Tomás Fonsi, su pareja, Santiago Mitre, y sus colegas Julieta Cardinali. Carla Peterson, Leonora Valcarce y Joaquín Furriel. La obra creada por Dolores Fonsi es una comedia que gira en torno a una peculiar familia Blondie y Mirko. Les encanta vivir juntos, escuchan la misma música, ven las mismas películas. Les gusta fumar porros, ir a conciertos, tener los mismos amigos, todo es perfecto entre ellos, pero... Aunque parecen casi de la misma edad, Blondie es la mamá de Mirko, describe la información de la película. En diálogo con el medio Variety, Dolores Fonsi contó algunos detalles de su película. Blondie muestra una red de apoyo en el sentido de que mi personaje era una madre a los 15 años. Una madre adolescente, pero contó con el apoyo de su madre y su hermana y juntas criaron al niño. A medida que los lazos familiares dejan de ser verticales para convertirse en horizontales. El vínculo pasa a ser más importante que el papel que tiene cada uno. El film se encuentra protagonizado por la propia Dolores Fonsi y grandes estrellas del cine y la televisión argentina que confiaron en el nuevo rol laboral de su amiga. Entre ellos, Carla Peterson, Rita Cortese, Toto Robito y Leonardo Sbaraglia. Quienes asistieron a la presentación como una verdadera hinchada con gorras en las que se podía leer en letras bien grandes, Blondie. Las próximas proyecciones a muy bajo costo y con amplia concurrencia mediática se darán hasta el lunes 24 de abril a las 21. 15 en el Centro Cultural San Martín y el miércoles 26 de abril a las 16. 50 en la Alianza Francesa. Fotos, Agencia AFS.